Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video, miren amigos, el día de hoy les quiero hacer un nuevo video el día de hoy les voy a hablar de Amarilis, me conseguí algunos, yo no tengo, bueno tenía una plantita pero lo dejé en el agua y se me pudrió, pero antes de empezar déjenme presento, mi nombre es Oralia si eres nuevo te doy la bienvenida, espero te quieres, te suscribas, me compartas con tus seres queridos actives esa campanita de YouTube para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video bueno amigos, les quiero agradecer a todos por estar aquí, por siempre acompañarme, por siempre estar aquí conmigo muchas gracias, se los agradezco mucho y vamos a hablar de los Amarilis, yo no soy muy experta de ellos pero voy a aprender aquí con ustedes, nomás una vez he tenido uno que mi mamá me regaló me florecía muy bonito, pero lamentablemente lo dejé, lo saqué de donde lo tenía, lo puse en una maceta y se me, lo dejé donde le cayó mucha agua, se me pudrió, entonces ahora quiero hacer una colección con ustedes quiero empezar a coleccionar Amarilis porque son bien bonitos, mi mamá tiene bastantes, mi mamá tiene muchos y quiero hacer una colección de ellos, quiero, me encontré unos en la tienda, miren, me encontré este todavía no tiene, todavía no lleva nada, pero miren, me encontré estos otros que ya llevan sus flores quería como este, que no tuvieran, pero casi todos tenían, más que los nombres miren, este, por ahí se los voy a ir poniendo, este se llama, que es, no sé cuál es, bueno, este es este se llama Red Lion, Red Lion, Rojo León, algo así, por aquí les voy a poner la foto, ahorita se los voy a acercar se los voy a tomar más de retirado y después cuando florezcan se los voy a compartir este se llama, más que uno se me perdió un nombre Apple Plus, manzana, no sé cómo sería, pero en inglés es Apple Plus miren, viene aquí, van a decir, órale, pero por qué los tienes en papel ok, la señora, cuando yo los compré, la señora me dijo, mira, si quieres que te florezcan bien bonitos y te pongan bien bonitos, enróllalos en una servilleta, sácalos porque así vinían, así estaban, así, así estaban, los tenía en una caja me dijo, enrédalos en la servilleta, así, y mételos por tres días en la hielera dije, en la hielera, dijo, pero no los vayas a meter en el congelador mételos en la hielera, pero abajo, donde pones toda la comida y yo muy obediente, lo hice, a ver, qué, qué pasa no les pasó nada, miren, están bien ¿Está quebrado, ya? este ya estaba quebrado, mi esposo dice, está quebrado pero ya venía así quebrado y les voy a dar dos opciones, como estos que ya van a abrir dos opciones, uno ponerlo en la tierra y otro lo puedes poner en agua ahorita lo vamos a hacer y este también se llama Mary Apple Amaryllis es igual que este, Apple Blast por eso, manzana, no sé qué, brillosa más miren, este sí lo vamos a poner en tierra pero ahorita vamos a ver su sustrato como les digo, ahí anduve investigando anduve de este, pero vamos a ver cómo se nos dan una vez, les digo que una sola vez tuve pero los puse allá en el suelo, mi mamá me los dio allá los tenía en el suelo y se crecieron muy bonitos vamos a ver cómo nos crecen estos bueno, estos ya tienen flor les pongo aquí para preparar primero su sustrato miren, la tierra que yo voy a utilizar voy a utilizar el mismo que uso para la suculenta dos perlitas bueno, vamos a usar uno de perlita primero vamos a hacer uno porque este está muy chiquito, aquí tengo la tierra aquí la abro que no tengo en la bolsa bien, acuérdense, era uno de perlita y vamos a usar dos de tierra uno de perlita y dos de tierra me traje dos de perlita por si por si me hacía falta más para no levantarme y la tierra, pues aquí la tengo que la perlita la tengo metida allá debajo de la mesa bien, va a hacer uno tengo que hacer otro acuerden, siempre agarren la misma el mismo sartén el mismo para hacer sus sus pues si no quieren hacer igual yo siempre agarro el mismo contenedor para las medidas y siempre es una maceta no es que mi tierra está un poquito mojada porque lo dejé afuera donde estrovió y se mojó toda chaldes dos y uno chiquito de humos de lombriz pero ya les dije que el humos de lombriz es opcional si lo tienen lo pueden usar si no, no pueden usar que el cascarón de huevo que otras cosas pero yo como si tengo ahorita si lo voy a usar hay más que uno me traje una silla muy muy rara miren vamos a meñalos mi mamá los cultiva en pura tierra pero mi mamá es mi mamá mi mamá es buenísima para las plantas de flor y a mí las plantas de flor son más malas a mí con las suculentas no es que mi tierra está mojada y mi trasee está quebrado miren está quebrado no quisiera comprarme uno nuevo no es que me quedó toda la perlita abajo que a mí no me gustan los guantes no me gusta sentir la tierra entre las manos mi esposo dice que me ponga guantes allá lo tengo allá mirándome ok ahí está ok que vamos a usar miren lo vamos a poner no utilizo una maceta tan grande andaba buscando una más chiquita pero no encontré no sé si le voy a poner dos o más una le voy a utilizar esta maceta pero le voy a poner piedritas abajo o los puedo poner todos en esta misma pero no creo que son muchos y voy a poner piedritas por si me paso de agua ok de nuevo esto a un lado miren vamos a echar les dije que les voy a dar dos opciones los amariles no se tienen que enterrar tanto bueno ahí está yo creo que en esto vamos a poner este porque está bien grande pero antes de ponerlo le tenemos que quitar esto pelarlo quitarle esto seco va a decir ¿por qué? es que esto puede agarrar hongos puede agarrar humedad y se va a fregar el amaril y se te puede llenar de hongos y es mejor quitárselo quitárselo con cuidado porque este tiene uno aquí miren tiene una no sé si se alcanza tiene una plantita ahí ya tengo que hacer con cuidado lo más que puedan si no se lo pueden quitar está bien déjenselo en ahí está un poquito pegado porque estaba en la hielera me dijo la señora ponlo en la hielera digo todos los bulbos que tengas cuando antes de plantarlos si los pones tres días en la hielera de que florecen floreces y te van a florecer unas flores bonitas y hermosas no sé por qué pero eso me dijo la señora que eso era un secreto de su abuelita que eso es lo que hacía su abuelita que todos los años sacaba los que ella nunca los dejaba en el suelo los sacaba y cuando era tiempo miren la de la ahí donde compramos ahí miren ya tiene blanco no se se alcanza a mirar se llenan de hongo a ver ahí no me estaba platicando conmigo dice mi esposo que cual señora cual señora me dijo que la isla donde los compramos quería contorrer contigo quería contorrer conmigo pues si me dijo tienes tiempo te puedo enseñar más trucos pero dijo yo no tengo tiempo pues estaba trabajando pues ella no quiere hacer nada estaba trabajando y esto me estaba ganando ella pues si dijo otro día que vengas te digo más cosas pues la voy yo miren o sea a ver si la encuentro aquí atrás que me da otros trucos pero ahí es el viejo que está embrando ah miren lo viejito déjame concentrarme por favor miren no se los amarillos no se entierran todos miren voy a tratar si tiene raíces secas quítenselas para que las quede quítenle todo lo seco que tiene abajo porque les digo que eso pues ya no le sirve para que eso lo dejamos se lo quito miren le voy a hacer un huequito aquí y voy a enterrar bien sus raíces bien enterraditos porque esto no se no se nomás se entierra sus puras raíces no se entierra más así dejen la pachurro la tierra si no ahorita la echamos más esto demás va enterrado sus puras raíces no va enterrado lo demás miren queda bien esta maceta no le pueden poner una maceta tan grande porque si no no te va a florecer ahí está miren así me quedó mi amarilis ahí está ahora el de agua ahorita vamos a plantar todo lo demás pero es inocido estos por arriba ese no tenía todavía ok estos si tienen miren este va a echar dos flores y este también lleva dos botones creo que este es el anaranjado este es el rojo que se llama red lion rojo león y este es el apu apu a manzana no se que más miren este este domas tiene uno que es igual que este a ver voy a poner en el agua miren ya les mostré ahorita vamos a poner estos en la tierra pero miren como lo sería en agua como este ya va ya va a tener ya va a florecer y quieres disfrutarlo dentro de tu casa en agua ahorita les voy a explicar de los cuidados en tierra pero este que ya va a florecer y que lo quieres tener en tu casa como en la ventana más bien en la ventana para que esté bien iluminado lo puedes poner en agua miren más que este tiene mucha agua nomás tiene que tener agua en sus puras raíces a ver déjenle tiro por aquí un poquito nomás tiene que tener sus puras raíces oh le tiré de más no hay una botella por ahí no hay una botella de agua si era ahí está una me la vas viejote ahí en la mesa era por favor si soy mandona antes de que digas que mandona hay acá aquí adentro ahí esa que está ahí es que esa tiene planta adentro metida no ese es alcohol ese no mario así sería yo no yo no quise lo puedes poner como más abajo le puedes poner piedritas como si no tienes a mí yo tengo este encontré este jarrón pero si no tienes un jarrón y que no quieres que se te puede ser en un vaso lo que sea le puedes poner piedritas y encima le pones esto para que las piedritas o sea para que haga como el soporte esto como esto miren como aquí el mío se queda atorado no alcanza a ir más para abajo entonces no se me va a bajar abajo y no se me va a llenar de agua lo que no quiero que se llene de agua es el camote el bulbo camote no sé cómo le dicen pero estos quedan bien para los que ya llevan su flor como estos pues a lo mejor si serviría pero te tardaría más mucho y como estos ya van a florecer y los quieres disfrutar dentro de tu casa no los quieres poner en una maceta los pones aquí en el agua pero lo más que tope sus raíces tope en el agua no su no su bulbo lo más las puras raíces y le cambias el agua cada vez que esté yo se lo voy a cambiar no sé si dejarlo o no dejarlo yo yo la mera verdad pensándolo bien no lo voy a dejar en agua porque si lo pongo adentro los gatos me lo van a tumbar o me lo van a morder si no tuviera los gatos y pudiera tenerlo adentro porque si lo dejo aquí afuera aquí afuera así se me va a morir entonces allá adentro los gatos no me lo van a dejar entonces yo lo voy a poner en tierra pero les quiero mostrar esta idea si consigues uno que ya va a florecer y lo quieres tener como en tu ventana de tu cocina en un lugar que esté bien iluminado no le hace y que no le des sol pero que esté bien iluminado como ya va a abrir no necesita sol lo pones en tu ventana y te va a florecer o en tu mesa nomás que haya mucha iluminación en tu mesa en una mesita de en tu sala o algo así ya que florezca lo cortas y lo pones en tierra para que otro año te florezca pero miren esta es una idea si lo quieres cultivar dentro de tu casa como este ya viene y como les digo ya viene con sus flores entonces lo puedes poner aquí te va a florecer ya que te acabe de florecer lo cortas y lo pones en tierra para que otra para otro año te vuelva a salir pero miren esto es una opción si lo quieres poner en agua pero miren recuerden nomás las raíces tienen que topar si tú tienes uno que no es como este el mío tiene como una curvita aquí como aquí está más cerradito entonces por eso no baja pero si tú tienes uno que sea lo más directo entonces abajo le echas piedritas y luego arriba le echas nomás le echas el agua hasta donde están las piedritas y arriba le pones el amarilis y ya nomás para que las raíces estén junto con las piedritas el chiste es de que no llegue más arriba en el bulbo no nomás las puras raíces déjenme acerco miren como el mío nomás están las puras raíces no está arriba porque se te puede podrir este es otro modo de cultivarlo es que quería uno que estuviera más ancho aquí uno que se mirara pues que estuviera transparente pero los míos nomás están cerrados de aquí o están más chiquitos la boca entonces no caben como están muy gordos digo yo este es el más chiquito que encontré los demás están más gordos entonces no miren como este está más gordo miren no llega más para abajo este es el que llega un poquito más el otro no lo quise poner porque miren este tiene unos unos aquí miren en la orilla tiene algunos entonces no no quiero que se vayan a quebrar por eso estos sí los voy a poner en tierra pero esto es otra opción bueno pues vamos a seguir bien en esta otra maceta que tengo aquí más que déjenme fijo si tiene ay 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 hoyo de drenaje no sé si tiene más que está le vamos a echar piedritas también abajo aquí tengo las piedritas porque ya ven que yo soy muy mala para el riego con las flores con las plantas de flor y no quiero correr el riesgo de que me vayan a podrir vamos a ponerlo aquí la tierrita si vamos a tener que preparar otra todavía nos faltan un son dos más tres pero aparte de estos dos ojalá y me pudiera conseguir otros colores pero no sé pero bueno por lo mientras este año ya tengo estos miren este como está aladiadito vamos a tener que ponerle algo para que no se me vaya a caer pero recuerden no los entierren tan profundo digo no entierren ya ando yo acá no entierren esto nomás entierren las puras raíces un poquito si pueden pero no lo vayan a enterrar todo ahí está aquí tenemos otro bueno yo creo que vamos a utilizar estas macetas pero no tienen hoyo ¿con qué los haré? déjenme voy a traer un cuchillo o algo para hacerles un hoyo ¿no está un cuchillito por ahí? ¿sí? te lleve ¿eh? te lo lleve pues claro viejote pues yo ya iba a ir por él aquí tenía uno pero no está ahí está ¿dónde? allí pero pues tengo mi viejito que me ayude aquí tiene donde está para los hoyos pero no están además tiene la cruz pero no está bien esto ay caray no si me fui miren si le hizo el hoyo más grande no sé si alcanzan a ver estas macetas me regaló mi hermana Norma pero no las había usado ella cada vez que que mira macetas me trae ay hermana no gastes en mí o sea a mí me gusta pero no bueno una base de piedrita ah pero tenemos que hacer tierra a ver vamos a hacer tierra otra vez ay me dijo una señora ¿por qué no te pones mascarilla o algo porque te va a hacer daño ese polvito pues sí pero siempre se me olvida cuando estoy haciendo esto recuerden uno de perlita y dos de tierra tierra para macetas normal o de la que ustedes consigan tierrita de hojitas de la composta miren aquí está una yo siempre uso la misma medida no es que mi tierra está mojada porque la dejó ahí afuera después cuando florezcan les voy mostrando en cortitos o se los grabo o no sé a ver cómo le hago para mostrárselos porque ya ven que unos ya casi van a abrir sus flores a ver si me abren al mismo tiempo para mostrárselos y me va a faltar el humo del hombre déjame un poquito de humo del hombre ahora sí a revolver si necesito ir a comprarme otro baldecito porque así se le sale toda la tierra por los lados que ya está rompido y como me hace muy útil esto y me sirve mucho porque no está tan grande y no está tan chiquito y lo agarre en el dólar otra vez que vaya al dólar el otro día fui pero se me olvidó no me acordé de traerme uno bueno ahí está lo hago en un lado hacemos este para acá este para acá bueno miren vamos a poner este que tengo acá abajo tiene su nombre pero lo vamos a poner aquí su nombre miren este tiene unos no sé si alcanzan a ver unos que están aquí voy a tratar de ponerlos para que se vayan para arriba ah pero se me anda olvidando quitarle esto mentido a lo mejor muchos ya fueron a mirar si me siguen por el facebook ayer publiqué esto en el facebook uno más cortito estoy tratando de organizarme un poquito más de hacer los videos para los dos para no tener que hacer un video para uno otro video para el otro entonces para organizarme un poquito más con mi tiempo entonces en el facebook lo usaba más cortito les hago la invitación para que vengan y miren acá pero si en el facebook explique más poquito pero también lo hice creo que se me hace más fácil así que andar haciendo dos videos a la vez porque los videos largos aquí salió un día el video largo y el otro día salió un cortito en el facebook cuando aquí salió uno largo allá salió un cortito estoy tratando de de buscarme ideas para no estresarme tanto cumplir tanto allá como aquí y usted de que se ríe allá tengo a mi señor marido que está riendo de mí para no estresarme tanto y se ríe pues si me estreso y voy a tratar de hacer eso de aquí en adelante a ver si no los aburro con las mismas cosas pero es que yo sé que en el facebook hay muchas personas que no me siguen por aquí a ver y si quieren seguirme por mi facebook y no me han seguido me pueden encontrar como oralia oralia martínez y el del otro el otro que tenía ese sí yo creo que ya ya ni me han dicho nada yo pienso que ese ya no lo voy a recuperar y ahorita ahorita pronto no voy a hacer otro no pienso hacer otro hasta que ya temas para adelante y me organice y ya ahorita ahorita por lo mientras no me voy a quedar así como estoy con mi facebook que tengo de oralia martínez y con mi instagram que me pueden encontrar como oralia plantas con esos dos y con mi youtube con esos tengo más que suficiente y con la tiendita porque si no si me me vuelve loca con tanta cosa bueno miren así está el otro me falta uno ahorita le vamos a dar un riego bueno en esta vamos a poner una blanca mi hermana me trajo estas macetitas miren en el dólar las encontró me van a sirvir ahorita voy a atínale tiene aquí donde está la X le voy a otro lado ya está le echo sus piedritas en la base ya me gustó esto de las piedritas porque así no se me mueren tanto las plantas ahorita les voy a mostrar donde los voy a poner los iba a poner acá en frente pero no los voy a poner acá en el invernadero a ver si se quedó bien atorado los voy a poner en el invernadero de acá en un lugar donde si les va el sol ahora sí con la misma agüita que a ver dejé saben que ahorita los vamos a regar mejor allá donde los van donde los pueden poner miren mi mamá los tiene en el suelo y yo miro que a ella les da todo el día más bien los tiene en el suelo bajo de árboles y le florecen bien bonito entonces quiere decir que estos son de si necesitan sol pero si contigo es muy caliente es mejor que les dé el sol de la mañana porque si necesitan sol de que necesitan sol de todas las plantas que florecen necesitan sol casi la mayoría entonces los pones en un lugar donde les dé mucha iluminación y si les da de 3 a 4 horas de la mañana es mejor porque si les da de ese sol muy fuerte puede ser que se te queme pero casi estos florecen en primavera entonces en primavera casi no no hay mucho mucho sol pero si miren en un lugar bien iluminado su tierra ya les dije el riego es cada vez que su sustrato está seco porque si le echan mucha agua se les puede podrir esto cada vez que su sustrato esté seco bueno amigos vamos a ponerlos donde los voy a ubicar pero miren antes de eso les quiero mostrar este que yo tenía miren este que yo tenía antes miren aquí está eran 4 y se me pudrieron me quedaron estos pequeñitos estos pequeñitos miren le voy a quitar todo lo seco todo lo podrido todo lo podrido este si está bien miren este si está bien pero también ah ya estaba empezando a echar raíces otra vez miren este lo vamos a cambiar a unas macetas más pequeñitas porque este está muy grande para él y vamos a quitarle todo esto todo esto feo y lo vamos a poner en unas macetas como esta miren si esta está bien o una poquito más grande déjenme agarrar una maceta más grande porque esta está muy grande para él entonces vamos a ponerlos en esta maceta miren este lo vamos a poner aquí junto con este otro a ver que pasa y este lo vamos a poner en esta maceta porque esta ya está muy grande para él y le vamos a poner tierra nueva a ver si nos echa flor pero no creo porque está muy pequeñito y le saco un poquito porque tiene raíces larga un poquito más para arriba recuerden que las plantas no necesitan unas macetas tan grandes porque las podemos ahogar cuando las echamos mucha agua ahí está y el otro ya les dije que lo puse allá esta maceta nos va a servir para plantar una corona de cristo que tengo allá la voy a lavar la voy a lavar y la voy a poner miren así me quedaron vamos a ponerlos allá donde los quiero poner y allá le vamos a dar su riego ay pero aquí están cartos no sirve ya como no tiene sus raíces mira está bien más que está todo lleno de tierra marre pues ay si pica no sirve ¿Y lo grabaste? Ahí está ¿Están todos? No, no estamos ¿Y qué te ríes que se me cayó? Es que este como están las flores ¿Eso no lo pegues ahí? No, ya te calmo Les voy a dar su primer riego No, aquí no me encontré Acá está Por este lado de acá ¿El verde? Está por acá Bueno amigos, estaba editando el video y me di cuenta que me faltó la despedida Aquí me quiero despedir de ustedes Pero antes les quiero decir que esto es lo que yo hago Cuéntenme qué es lo que hacen ustedes Cómo los plantan, dónde los ponen Porque les digo, para mí He tenido una sola vez y voy a empezar otra vez con esto Si me pueden ayudar con unos consejitos por ahí Sería muy útil Para mí se los agradecería mucho Esto y los voy a poner aquí Miren, ahí están Ya tienen un día ahí Disculpen los ruidos Pero ya saben que yo vivo en una calle muy transitada Ahí se van a quedar Tienen un día Ahí les da todo el sol de la mañanita Y vamos a ver cómo nos florecen Cuando florezcan se los voy a mostrar Y si me pueden ayudar Darme unos consejos o algo Se los agradecería mucho Porque ya les digo Yo no he tenido mucha experiencia con ellos Soy nueva en esto Vamos a ir Quiero ir aprendiendo junto con ustedes Y si ustedes tienen muchos Denme por ahí unos consejitos En qué me equivoqué Qué hice mal O si hice algo mal Ya ven Hay que aprender Hay que ayudarnos unos contra otros Y a mí me va bien con algunas plantas Como estas de aquí Miren Miren qué bonitos Si a mí me va bien con eso Les puedo ayudar a ustedes Y si a ustedes les va bien con los amarilis Y si me pueden ayudar Se los agradecería mucho Bueno amigos Espero les haya gustado este video Déjenme por ahí los comentarios De qué opinan Qué les pareció mi video Los miro para la próxima Adiós Cuídense mucho